¿Te duele el brazo? Sí, mira. Toma tu chocolate para ir a la escuela. No, pero mira. No tienes nada. No tienes nada. No, no tienes nada. Mira. Toma tu chocolate para que vayamos a la escuela. Mira. Ah, si te pico un mosquito. Sí, mamá. Sí. ¿Qué me vas a poner? Ah, yo te pongo Vicks. ¿Vicks? ¿Qué es Vicks? Una pomada. ¿Me pomada? No. Sí. Toma tu chocolate para irnos a la escuela. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Y qué? Porque no me gusta. ¿Qué no te gusta? Ir a la escuela. ¿No te gusta ir a la escuela? No. Toma tu chocolate. ¡Ándale! Ya es tarde. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Estás qué? ¡Benzada! ¿Cómo estás embarazada? ¿Cómo estás embarazada? ¿Cómo estás embarazada? ¿Cómo estás embarazada? ¿Cómo estás embarazada?